El Aguacero de esta semana puede estar abajo. Voy a poner el amarillo. No me quedo con la verdad. Vamos con las rodillas. Vamos con las manos en las rodillas. Vamos hacia afuera. Al ritmo. Hacia abajo y subimos. ¡Hasta abajo! No me estoy perdiendo esto. Muy bien. Tres. Un más. Bien. Ahora sí así mismo, pero... Hacia dentro. Hacia adentro ahora vamos. Hacia adentro. Hacia adentro. Un mayonesa. Un mayonesa por favor. Bien. Ahora sí vamos los tobillos. Ahora sí vamos los tobillos.